Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a subir el llavero hola mundo a nuestro repositorio. Recordad que ahora mismo tenemos dos repositorios, uno es el repositorio original, el que he creado yo, y otro es el que os habéis creado vosotros mediante un fork. Aquí voy a suponer que el usuario se llama Chanquete, pues está el repositorio de Chanquete que ha hecho un fork y luego Chanquete ha hecho un clon, se ha clonado este repositorio a su ordenador. Este repositorio de aquí lo vamos a llamar el repositorio local, porque en realidad no son solo carpetas, sino que incluye un control de versiones, es decir, un repositorio local, y el de aquí arriba es el repositorio que vamos a llamar Origin Master. Origin se refiere a que es el que estaba en GitHub y Master es la rama, que es por defecto la rama principal. Bien, pues lo primero es cuando tenemos el llavero hola mundo, que ya lo hemos creado, hay que añadirlo a nuestro repositorio local, y veremos cuáles son los comandos para hacer esto. Una vez que lo tenemos en el repositorio local, hacemos un git push y lo subimos ya al repositorio al Origin Master, y ya está aquí en la nube, está en el GitHub, y ya está disponible el llavero para todo el mundo. Y por último, esto lo veremos en el siguiente tutorial, si queremos que el llavero esté ya en el repositorio original, tenemos que hacer una solicitud, un pull request para decirle, oye, quiero que incluyas mi llavero en esta biblioteca. Bien, pues vamos a ponernos manos a la obra. Aquí tengo, este es el repositorio, el Origin Master, el usuario que estoy utilizando para las pruebas es ObiJuanTest, y aquí ahora mismo, si os fijáis, dice que esta rama, la rama Master, que es la principal, la que por defecto se utiliza, que está 19, como he hecho, 19 aportaciones por detrás. Es decir, que ya está obsoleto, digamos, este repositorio. Ya veremos cómo actualizarnos. Pues vamos aquí a tutorial, ejercicios, y aquí no hay nada. Aquí es donde nosotros vamos a crear la carpeta, que ya hemos creado, que cuando hicimos nuestro llavero a la mundo, creamos una carpeta con nuestro nombre de usuario, pues vamos a subirla aquí, y luego comprobaremos que se ha subido. Pues bien, nos vamos en nuestro repositorio local, nos vamos aquí a la carpeta de los ejercicios, donde hemos creado nuestro llavero a la mundo, y abrimos un terminal. Lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro repositorio local. Tenemos que decirle quién somos, porque podemos tener distintos repositorios, y en cada uno podemos ser un usuario distinto. Así que, esto lo hacemos con el comando gitconfig, user.email, le tenemos que decir nuestra dirección de correo, que esto lo va a utilizar git, para ponerlo en las aportaciones. Le vamos a indicar cuál es nuestro nombre. Le ponemos el nombre de usuario de GitHub. Aquí, el que tengo en este repositorio es ObiJuanTest, que es mi usuario con el que estoy haciendo estas pruebas. Esto solo lo hacemos una vez, para configurar el repositorio. Ya no hace falta hacerlo más. Ahora, vamos a ver en qué estado estamos. Vamos a ejecutar el comando gitstatus, y nos dice que estamos en la rama master, que es la rama principal, que estamos actualizados con el repositorio origin master, pero que nos dice que hay una carpeta, ObiJuanTest, que no pertenece a este repositorio. Efectivamente, esta es la que hemos creado nosotros. La hemos metido aquí, pero me dice, oye, esto no pertenece al repositorio. Bueno, pues vamos a añadirlo al repositorio. Y para ello, decimos, bueno, pues quiero añadir una aportación, y esa aportación va a tener este fichero, en la carpeta ObiJuanTest, el fichero T5 ejercicio 1. Y le damos, y ya se nos ha añadido a la aportación. Podríamos añadir más ficheros. Imaginaos, queremos hacer una aportación con varios ficheros. Pues los añadimos. Ahora, aquí solo añadimos uno. Volvemos a hacer un status, y ahora ya me dice que hay cambios para hacer una aportación. Y este es el fichero que me ha puesto en verde, que lo tenemos listo para hacer la aportación. Bueno, pues vamos a hacer la aportación. Pero la aportación se hace primero en local. meterla en el repositorio local. Y esto lo hacemos con el comando git commit, y hay que indicarle, con el argumento menos m, siempre es obligatorio poner un texto indicando qué es la aportación que hemos hecho. En este caso, vamos a decirle, pues es mi llavero hola mundo. Y ya hemos hecho la aportación, pero hemos hecho la aportación a nuestro repositorio local. Lo vemos con git status. Ahora me dice que nuestra rama está por delante del repositorio por una aportación. Es decir, hemos creado una aportación aquí local. Pues vamos a subirla al repositorio. Y esto lo hacemos con git push, git push, y el nombre del repositorio, que es origin master. Ahora nos pide el usuario, obi juan test, y nos va a pedir la clave. A ver si me acuerdo. Y ya se nos empieza a subir al repositorio. Y ya está subida nuestra contribución. Si ahora nos vamos a la web, voy a hacer aquí un reloj app. Y ya nos aparece la carpeta de obi juan test, y dentro de obi juan test, nuestra aportación. Que es el fichero hola mundo. Esto ya está disponible para todo el mundo. Ya está público. Ya lo hemos subido. Ya hemos hecho nuestra primera compartición. Nuestra primera aportación. Fijaros que ahora aquí me dice que esta rama tiene una aportación por delante y 19 por detrás. Es decir, que no estamos sincronizados con el repositorio original. Que esto lo veremos más adelante. Si nos vamos ahora a nuestro perfil de github. Aquí, hoy es día 1 de marzo. Aquí todavía no está actualizado. Pero ya me dice que no tengo contribuciones. Pero posiblemente ya mañana o dentro de poco. Ya aquí en este cuadradito me dirá que hemos hecho nuestra primera contribución. Una contribución el día 1 de marzo. Bueno, pues como resumen, cada vez que vayáis a hacer una aportación, una vez que ya tengáis configurado vuestro repositorio local, el proceso siempre es el mismo y es muy sencillo. Primero, añadimos los ficheros que queremos hacer a la aportación. Podemos hacer una aportación de varios ficheros. Y lo añadimos con el comando git add nombre de fichero. Después hay que hacer la aportación a nuestro repositorio local. Y es obligatorio ponerle siempre una descripción a qué aportación hemos hecho. Y recordad que se hace en nuestro repositorio local. Y por último, hacemos un git push para subir esta aportación al repositorio de github. Yo, como ejercicio, os propongo que hagáis primero esta aportación del llavero Hola Mundo, pero que luego practiquéis haciendo también la aportación del llavero el smiley, que propuse como ejercicio en el tutorial pasado, y también la aportación del llavero que es el botón de encendido. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el software libre os acompañe.